Hasta el 30 de noviembre se extenderá el cierre de la carrera 49 del municipio de Bello que conduce al parque principal de esta localidad, cuya medida había iniciado desde marzo de este año para garantizar el aislamiento y el distanciamiento social ante la crisis sanitaria. Esto con el fin de garantizarle a todas las personas que van a buscar los servicios de banco, de comercio, de víveres, para que tengan tranquilidad y puedan cumplir con el distanciamiento. Los cierres se mantendrán en las vías principales del centro de Bello, en la carrera 49 entre las calles 46 y 52, en la calle 49 entre las carreras 48 y 50, en la calle 50 entre las carreras 48 y 50 y en la calle 51 entre las carreras 48 y 50. Sin embargo, algunos vehículos estarán exceptuados de la medida. Quedan autorizados los vehículos que prestan el servicio de ambulancia, los servicios de valores, el servicio de aseo y las personas que van en sus vehículos a parquear en los parqueaderos que quedan en la carrera 49. Las actividades de carga y descarga estarán autorizadas entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana.